Este lunes 30 de agosto, 623.000 estudiantes regresaron a clases en Yucatán. En todos los niveles educativos, las escuelas de Yucatán observaron cómo disminuyó la cantidad de alumnos durante la pandemia. La Universidad Autónoma de Yucatán ha reportado que en el último año 600 estudiantes se dieron de baja por diversos motivos, todos relacionados con la pandemia y la falta de recursos para tomar clases en línea, y en las escuelas particulares no ha sido distinto. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares, AMEPAC, en Yucatán, tan solo las escuelas de nivel preescolar vieron reducir sus inscripciones en un 40 y un 50% durante la pandemia, ya que muchos padres prefirieron dejar el cuidado de sus hijos a los abuelos, o incluso dejarles en casa con algún otro familiar. La misma AMEPAC calcula que entre 1.500 y 2.000 alumnos que estaban inscritos a escuelas privadas para el ciclo escolar 2020-2021 fueron dados de baja y reinscritos en escuelas públicas. Una parte de estas deserciones se debe al cierre de 40 escuelas privadas durante la pandemia. Sin embargo, una parte de estos 1.500 estudiantes en realidad ha terminado inscrito en una escuela burbuja. Estas escuelas que funcionan de manera clandestina habilitan la sala de alguna casa o rentan espacios de oficina para dar clases a grupos pequeños de entre 5 y 7 niños, aunque algunas llegan incluso a rentar bodegas enteras para meter allí a 50 niños, contraviniendo cualquier protocolo sanitario. La oferta que dan estas escuelas burbuja ha resultado tentadora para algunos padres de familia, por la promesa de darles clases presenciales a sus hijos, pero terminan arriesgándolos a que pierdan el año escolar en caso de que el gobierno del estado clausure estas instalaciones. Además, por la naturaleza irregular de estas escuelas, resulta imposible que puedan darle a los niños un certificado de estudios a concluir el año escolar, por lo que piden a los padres de familia que inscriban a los niños a escuelas públicas. Así, el certificado se los dará a una institución escolar pública, aunque no vayan y las clases las tomarán en estas escuelas burbuja, es decir, cometiendo un doble fraude. Y es que esos 18 meses de confinamiento sin clases presenciales sin duda hicieron que muchos profesores, directivos, padres de familia y estudiantes se adaptaran como pudieran a una nueva realidad. Además de que la desigualdad y la falta de recursos en muchas familias se verá reflejado en el rezago que para algunos niños mostrarán en los primeros diagnósticos que se hagan en este regreso a clases. Pero los 18 meses de confinamiento, lamentablemente, también se convirtieron en terreno fértil para algunas personas que se aprovecharon de la necesidad y la desesperación de los padres de familia.